El desarrollo de una mente sana en los niños no es un tema de interés para la mayoría de las familias salvadoreñas, al menos así lo refleja un estudio realizado por UNICEF. Solo el 40% de las madres juegan con sus hijos, los padres apenas alcanzan un 8% y es peor aún cuando el estudio destaca que para educar a sus hijos la mayoría de los padres de familia del país recurren a la violencia. Las consecuencias son desastrosas. Están relacionadas y se contabilizan en costos y pérdidas que los estados deben asumir al pagar el bajo rendimiento y deserción educativa, la utilización de servicios de salud por conductas poco saludables, altos niveles de violencia y delincuencia, mantenimiento de carceles, familias desintegradas, entre otras. Es urgente entonces prevenir la violencia intrafamiliar para que la sociedad tenga un giro en su forma de pensar, aseguran expertos. El Instituto Salvadoreño de la Niñez y la Adolescencia lleva ya 12 años trabajando en el tema y se plantea extender a 26 municipios priorizados. A través del programa También Soy Persona. Se contempla capacitar a policías y sensibilizar a padres de familia. Que sean sus miembros los replicadores en las familias. Estamos seguros que su acercamiento y reconocimiento por parte de la comunidad será de gran beneficio para lograr que en los hogares las niñas y los niños puedan ser sujetos de derechos en un ambiente libre y seguro. Me es grato decirles que hoy todos ustedes se vuelven agentes de cambio. En países como Suecia y Noruega este tipo de programas se implementan como política de Estado. Desde el embarazo se aplican medidas adecuadas y así los márgenes de violencia son mínimos según los expertos. Con imágenes de Ricardo Tobar, Antonio Valladares, Noticiero Hechos.